Muy poco definiría la democracia de España, aunque yo ya tengo mis sospechas con esta gente en el poder, si no se dictaminara eso, que es anticonstitucional. Pero luego, por encima de todo, está la reflexión social, es retrógrado. Mientras en el segundo idioma más hablado del mundo, que otros sacan pecho por lo suyo, nosotros resulta que queremos esconderlo debajo de un baúl. Y hasta en Internet, en segundo. Exactamente, pues que ya solo les queda decir a toda esta tropa de miserables psicópatas de lo político, porque no tienen otra definición, que son nuestros gobernantes socialcomunistas, que el español es fascista, solo les falta decir que el idioma español es fascista. Pero esto, analizándolo desde un punto de vista más racional, no obedece más que a una estructura y a un plan de trabajo que ya llevamos observando y que teníamos claro que se iba a producir en el momento en el que esta tropa estuviera gobernando, que es el cambio de la ingeniería social en España. Es decir, establecer un nuevo régimen. Un nuevo régimen y además les ha venido muy bien, para la desgracia de todos, la primera, desgraciadamente aquellos que se han visto afectados, la pandemia. Porque están acelerando lo que iban a hacer en cuatro años, lo están acelerando para hacerlo en seis, ocho, diez meses. Y además hacerlo, como decía Cristiano, yo no lo definiría por la puerta de atrás, sino más bien lo definiría con la connivencia, por la distracción de los españoles en temas mayores, que no lo son, porque cambiar la filosofía entera de un país es un tema muy preocupante para nuestros hijos. Ellos tienen muy claro que para desvertebrar España, para hacerse con el poder y que perdure, como ya avisó el señor Iglesias en el Congreso de los Diputados a la derecha en España, diciendo que se aguantaran, que iban a estar muchos años, no tienen más línea de trabajo que destruir las instituciones.